muy buenos días amigos bienvenidos a su canal hidroponía, acuaponía, peces y más hoy voy a mostrarles un vídeo con el proceso completo para podar un árbol y obtener excelentes resultados vamos a hablar por qué tus arbolitos no están floreciendo y cuál es la poda para que tus arbolitos lleguen a fructificar vamos a aprender sobre las ramas que debemos cortar nosotros cuando vamos a podar un árbol para que se cargue de flores como lo hacen nuestros arbolitos muchas veces nosotros no quitamos las ramas de nuestros árboles creyendo que entre más ramas él tenga más posibilidades va a tener de dar frutos sin embargo esa teoría no siempre es real cuando nosotros realizamos podas en nuestros árboles debemos dejar las ramas que tienen potencial para florecer potencial para dar frutos toda esa rama que no tiene el potencial para fructificar tenemos que quitarla porque esa rama lejos de ayudar a nuestro árbol le va a hacer estorbo entonces te voy a mostrar el proceso completo para que logres obtener nuevas ramas nuevos brotes en tus árboles que van a tener el potencial de darte frutos asegúrate de estar suscrito activar campanita de notificaciones regalarnos un valiosísimo like porque vamos a continuar haciendo vídeos que te van a permitir que tus arbolitos tengan esos resultados tú puedes lograr tener frutos en árboles que estén muy pequeños no importa la variedad de higos de naranjas de limones de mandarinas de aguacates de paltas debes ir identificando cuáles son las yemas que te van a permitir dar frutos en tus arbolitos cuando sea su temporada por ejemplo si estamos hablando de este árbol de naranjos tiene ramas que ya están muy viejas observa puedes determinarlo por su calidad de hojas hay hojas que ya inclusive han iniciado el traslado de algunos minerales de esas hojas entonces por ejemplo si tú quisieras cortar esta rama no vas a cortar estas pequeñas vas a venir y vas a cortar desde acá mira aquí en todas las bifurcaciones hay células que van a ayudarle al arbolito a curar muy rápido entonces esas hormonas vamos a aprovecharlas y cortaríamos desde ahí pero te voy a mostrar los beneficios de la poda en este otro arbolito mira este recién lo podamos hace una semana y observa cómo va mejorando la cantidad de yemas árboles que están creciendo mucho por ejemplo este árbol tenía quizás por acá más o menos estaba quizás como un metro y medio de altura y se estaba yendo únicamente en vicio entonces para incentivar que ramifique porque es en las ramas que van hacia los costados que los árboles van a darte frutos no van a dar muchos frutos en las ramas que van hacia arriba por ejemplo observa este mira en las ramas que van hacia arriba no tienen muchos frutos pero las ramitas laterales mira ¿por qué? ¿a qué se debe eso? a que la savia fluye mucho más lenta en las ramas que van hacia los costados mira acá te voy a mostrar otro ejemplo observa este otro esta rama no va hacia arriba mira este otro esta rama va hacia un lado no son ramas que van directamente hacia arriba lo mismo que está ocurriendo con este mientras él tenga ramas solo para arriba no va a dar frutos entonces necesitamos que estas ramitas se vayan hacia los lados así se vayan alejando del tronco toda la rama que va hacia arriba difícilmente te va a dar frutos mira la naturaleza misma nos va diciendo dónde va a dar frutos y tú lo puedes apreciar esta por ejemplo miras hacia dónde va mira hacia un lado entonces vamos a mostrar la poda en un árbol de limón que tengo por acá que ha desarrollado mucha demasiada hoja demasiada rama hacia arriba son unas ramas muy vigorosas las que van siempre hacia arriba pero difícilmente dan frutos mira este otro ramas laterales ramas horizontales en las ramitas horizontales en todos esos brotes nuevos los árboles tienen el potencial de dar frutos pero muchas veces no lo hacen en las ramas que van con mucho vigor hacia la parte superior observa por acá está otro ejemplo ramas horizontales procedo entonces a mostrarte cuáles son las ramas que tú debes quitar de un árbol para lograr que te dé frutos muy bien observa este árbol de limón va desarrollando demasiadas ramas fuertes hacia la parte superior muchas veces son los que nosotros conocemos como los famosos chupones vamos a comenzar primero indicando cuál es la luna correcta para poder hacer el podado de árboles en este caso lo vamos a hacer en luna menguante porque porque necesitamos que el árbol pierda fuerzas necesitamos que el árbol deje de dar tanto chupón y se dedique a dar flores y a dar frutos todos los árboles son diferentes nunca los árboles van a ser parecidos a otros así sean de la misma especie así sean injertados o sean acodados tú tienes que comprender cómo el árbol está desarrollando y cómo está creciendo para determinar el tipo de poda en luna menguante para debilitar el árbol y incentivar la floración y fructificación pero si quieres motivar a que el árbol te dé muchas más ramas vas a podarlo cuando toda la savia esté en la parte superior y cuál es esa luna sería la luna llena o luna creciente cualquier luna que tú utilices te va a dar resultados pero dependiendo el tipo de luna en que lo hagas así va a ser el resultado que vas a obtener en luna menguante vas a obtener flores y frutos en luna llena vas a obtener más follaje para ese árbol que tú quieres que crezca ese árbol que no da follaje vamos a necesitar siempre alcohol y una tijera no le tengas miedo a podar los árboles porque los resultados de una buena poda son muchísimos frutos vamos entonces a quitar esta rama mira esta rama ha crecido demasiado es una rama muy fuerte lo vamos a quitar desde el pegue siempre recuerda hacer cortes en diagonal cortes que te van a permitir drenar el agua mira así observa esta rama muy fuerte la verdad que está muy vigorosa inclusive viene dejando acá más brotes observa que la mayoría de ramas que son chupones van a tener estas espinas muy grandes estas espinas muy grandes que son señales de que ahí hay demasiado presencia de nitrógeno y necesitamos hacer algo esta otra rama que va hacia arriba también la vamos a quitar observa lo por acá siempre en esta forma en forma de bisel esta otra que va hacia arriba también la vamos a quitar si tú quieres le dejas un par de yemitas por ahí esto es lo que necesitamos mira ir haciendo una copa extendida de nuestro árbol esta otra también porque está sobre otras ramas que van a debilitar el árbol observa por acá hay otra rama que sería esta la que está por acá y en iguales condiciones vamos a voy a tratar de acercar la cámara para que tú puedas observarla muy bien ese criterio lo debes ir teniendo siempre para que tus arbolitos comiencen a dar flores y a dar frutos por ejemplo si yo dejo este árbol así definitivamente pasará su temporada y él no va a darte frutos otra cosa que tienes que hacer procura que cuando estés haciendo la poda el arbolito no esté con brotes nuevos porque lo vas a debilitar él está mandando toda su energía para esa rama mira lo vas a cortar así ya esas ramas están bastante gruesas ya el árbol le ha metido mucha energía pero observa las grandes espinas que tienen es señal de que es un chupón demasiado vigoroso y él se está llevando todas las energías de tu arbolito asegúrate también de liberar el tronco de la sombra porque fíjate que los cítricos sobre todo cuando reciben demasiada sombra en el tronco son susceptibles al ataque de hongos mira así lo vamos a ir limpiando y verás como este árbol en pocos meses en pocos días o semanas él va a comenzar a responder a esta poda que nosotros le estamos realizando y la única forma es con flores y con frutos si estás suscrito te vas a dar cuenta cuando yo les esté mostrando el resultado de esta poda que le hemos hecho a este árbol porque si o si ellos responden muy rápido mira ya tiene una pinta totalmente diferente hemos dejado las ramas que tienen potencial de dar frutos lo que les mencionaba en el vídeo en la parte inicial de este vídeo la mayoría de árboles te van a dar frutos en las ramas que van hacia los costados difícil o casi imposible que te den en las ramas que van hacia arriba ¿por qué? porque en esas el flujo de savia es muy rápido por gravedad en cambio acá la savia elaborada que hacen las hojas fluye lentamente hacia el tronco y es por eso que siempre te va a dar frutos en las ramas horizontales y difícilmente en las ramas que van hacia arriba ahora voy a mostrarles que también puedes hacer con árboles que han crecido demasiado por ejemplo este arbolito de licha o rambután ha crecido más de un metro ochenta aproximadamente ya le hemos quitado el collo le hemos quitado la dominancia apical pero aparte de eso le hicimos un acodo él es un árbol injertado le hicimos este acodo que está por acá está tan estirado el árbol porque estaba en sombra que inclusive tuvimos que hacerle un acodo a la mitad para aprovechar todo eso porque si no era de que usted hubiese venido hubiese cortado ese brote para motivar justo esto a que el árbol comience a desarrollar nuevas ramas acá el injerto de ese árbol justo está aquí eso es muy importante al momento de hacer una poda tú tienes que identificar dónde está el injerto si es que tu árbol es injertado para asegurarte que no vas a cortar el injerto porque de cortar el injerto te tocaría esperar normal cinco, seis o siete años para que el árbol te dé frutos esa es la gran diferencia entre un árbol injertado y un árbol de acodos por ejemplo en este árbol que es de acodos todas las ramas, todos los brotes que él dé tienen el potencial de dar frutos no así, el árbol que les mostré de rambután por ser injertado las yemas que salen en el tronco no van a dar frutos este por ejemplo también es de acodo y todos esos brotes nuevos que van saliendo por ahí si tú quieres los dejas si no tendrías que quitarlos para darle forma al árbol pero no porque no vayan a dar frutos porque al ser el de acodo todo el material vegetativo que dé va a tener el potencial de darte muchísimos frutos mis estimados amigos espero que este material te sea útil y logres que tus arbolitos te den muchos frutos te espero en un próximo vídeo déjame un comentario explicándome si lo has hecho qué experiencias has tenido cuáles han sido tus resultados para que todos nuestros amigos también puedan utilizarlo saluditos y que tengas un excelente inicio de semana hasta el próximo vídeo